Vamos a hacer un tratamiento de ácido hialurónico para una paciente que quiere que le mejoremos sobre todo el perfil del labio porque al gesticular ya se le empiezan a marcar las arruguitas y además quiere una hidratación profunda porque lo tiene lo que es el labio en sí muy arrugadito como veis los labios le han quedado súper bonitos estamos dando un poquito de antibiótico tópico para como le hemos pinchado mucho para que no haya ninguna vía de entrada y aunque ahora sí que le ha aumentado volumen yo le he explicado a ella que como esto le va a bajar el resultado que se le va a quedar es lo que ella buscaba realzar el perfil del labio y mucha hidratación Gracias por ver el video